Cada vez veo más teléfonos supuestamente enfocados a gamers llegando al mercado, y la verdad es que también cada vez veo mejores ofertas que suenan muy bien para los gamers, aunque del lado del software no hay mucho que me llame la atención. Como sea si estás buscando un smartphone que vaya con tu estilo de jugador, el día de hoy en Gamers te traemos nuestra lista de 8 teléfonos gamers. Comenzando en el número 8 quiero hacer una mención honorífica para el iPhone. Y antes de que saquen sus antorchas para lincharme déjenme explicarme. Yo sé que el iPhone no es un teléfono gamer específicamente, pero no hay que olvidar que en los lanzamientos de sus últimos modelos se han enfocado en mostrar el potencial gráfico del iPhone con diferentes juegos. Incluso fue en un keynote de Apple que se anunció Mario Run y la integración de Pokémon Go en Smartwatches. Por ello creo que aunque no se clasifique como un teléfono gamer en sí, el iPhone merece por lo menos una mención en esta lista. Las versiones más recientes de este teléfono, el iPhone XS y XS Max, cuentan con el nuevo CPU A12 Bionic de Apple, 4 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento, pantallas OLED de 5.8 y 6.5 pulgadas y baterías de 2,658 mAh y 3,174 mAh. No son las especificaciones más potentes del mundo, pero el procesador es lo que hace toda la diferencia. Puedes encontrar el iPhone XS más básico por el módico precio de $1,000. Pero dejando el sarcasmo de lado, no creo que valga la pena la relación de precio-beneficio de este teléfono, además de que no soy muy fan de las políticas restrictivas de Apple y de la pestaña que ahora todos los teléfonos estén de moda, pero ese es tema para otra ocasión. Continuando en el número 7 tenemos al Moto Z. Y de nuevo estoy consciente que no es un teléfono especialmente dedicado a videojuegos, o por lo menos no lo es hasta que tomamos en cuenta los Moto Mods, en específico el GamePad, que convierte a tu Moto Z en un teléfono gamer al estilo de Nintendo Switch. Este GamePad agrega dos sticks simétricos al estilo del GamePad del Wii U, un D-Pad izquierdo, los clásicos botones al estilo de un control de Xbox y un par de shoulder buttons, y cuesta $80. Pero toma en cuenta que a esto le tienes que agregar el precio del teléfono, que actualmente se encuentra en sus versiones Moto Z3 y Z3 Play por $480 y $450 respectivamente, lo cual eleva tu inversión a un mínimo de $530. El Moto Z3 cuenta con un Snapdragon 835, 4GB de RAM, 64GB de almacenamiento, una pantalla 1080p de 6 pulgadas y una batería de 3000 mAh. Pero en el número 6 entremos de lleno con los teléfonos que sí son gamers, comenzando con el Honor Play. Y si no has escuchado de la marca Honor, tal vez los conozcas por su marca más conocida, Huawei. Son prácticamente los mismos. Este teléfono cuenta con un CPU Kirin 970 que fabrica el mismo Huawei, 4GB de RAM, 64GB de memoria interna, una pantalla 1080p de 6.3 pulgadas y una batería de 3750 mAh. Pero lo que hace especial este teléfono es el modo GPU Turbo, que overclocka un poco tu CPU para optimizar su rendimiento en juegos. Y algo llamado Experiencia Gaming 4D, que prácticamente es una función de vibración para juegos, aunque actualmente esta función solamente funciona en PUBG Mobile. Lamentablemente en este momento el Honor Play solamente está disponible en el mercado de la India, pero podemos pedirlo desbloqueado por Amazon u otros servicios de tiendas en línea. Solo asegúrate de que funcione bien con la red de tu proveedor de servicio de telefonía celular. Número 5. Nubia Red Magic. Este teléfono ZTE que comenzó con una exitosa campaña de Indiegogo grita gaming, sobre todo por su barra de luces RGB que puedes personalizar, justo como lo hacen los PC gamers en sus computadoras. Además de que este teléfono tiene un diseño angular muy agresivo con detalles rojos que se ven geniales. El Nubia Red Magic cuenta con un Snapdragon 835 con un Adreno 540, 8 4 GB de RAM, 128 64 GB de almacenamiento, una pantalla 1080p de 6 pulgadas y una batería de 3800 mAh. Este teléfono es un monstruo, porque además de tener este nivel de especificaciones también cuenta con un enfriador de cámara de vapor, algo como el sistema de enfriamiento que utiliza la Xbox One X pero en miniatura, lo cual ayuda con su modo gamer, que al igual que en el Honor Play, overclocka el CPU para darte más poder a la hora de jugar. Pero además de overclockar el CPU, aquí el modo gamer también limita las demás aplicaciones para que utilicen menos RAM, menos CPU y menos red, para que puedas tener una experiencia más fluida y sin interrupciones causadas por el lag de la red de internet. Y todo esto se activa con solamente presionar el pequeño botón físico que se encuentra justo al costado del teléfono. Puedes conseguir el Nubia Red Magic por alrededor de 400 dólares. Número 4, Xiaomi Black Shark. Este teléfono tiene un diseño distinto a todos los teléfonos en esta lista, ya que en mi opinión en lugar de tener un diseño gamer, parece más un teléfono de uso rudo, algo así como el diseño de los teléfonos Active de Samsung. Como sé, este teléfono cuenta con un procesador Snapdragon 845 con gráficos adreno 630, 6 u 8 GB de RAM, 54 o 128 GB de almacenamiento, una pantalla 1080p de 5.99 pulgadas y una batería masiva de 4000 mAh. Y al igual que el teléfono anterior, también cuenta con un modo gamer llamado Shark Space, que en adición al overclocking del teléfono, también apaga todas las notificaciones, alarmas y llamadas para que no te interrumpan en tu sesión de juego. Sin embargo, lo que hace más especial este dispositivo es el aditamiento que viene incluido en la caja. Un stick con un shoulder button para acercarte aún más a la experiencia y de un control normal. Esto es algo parecido a lo que encontramos con el Moto Mod de Moto Z, solamente que aquí ya viene incluido por alrededor de 400 dólares. Número 3. Samsung Galaxy Note 9. Fue una sorpresa para todos cuando Samsung anunció la novena edición de su línea Note con un enfoque basado en videojuegos, posiblemente para diferenciar esta línea de su línea Galaxy normal que incluye al S9 y el S9 Plus. Y si crees que este smartphone no es para gaming, fíjate bien en su lanzamiento. Aquí anunciaron de forma exclusiva temporal Fortnite para Android, y al igual que los últimos teléfonos que mencionamos aquí también tienen un sistema de enfriamiento de cámara de vapor. Por lo que a pesar de que no tenga un diseño entre comillas gamer, es bastante claro que su intención es atacar a este mercado. El Samsung Galaxy Note 9 tiene un precio mínimo de mil dólares e incluye un Snapdragon 845, 8 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento, una pantalla OLED 1440p de 6.4 pulgadas, y al igual que en el caso del iPhone, no creo que la diferencia de precio valga mucho la pena. Número 2. ROG Phone Para los que no sepan, ROG es la línea gamer de Asus, y las iniciales significan Republic of Gamers. Este teléfono se presentó a principios de año y cuenta con muchísimos accesorios para complementar tu experiencia gamer, todo gracias a unas entradas extra que tienen teléfono en un costado. Aquí podemos conectar un cooler extra para mejorar el enfriamiento del teléfono, aunque no se queden efectivos a esto. Una carcasa tipo Nintendo 3DS para tener unos shoulder buttons y un duplicado de tu pantalla que puedes utilizar para streamear. También cuenta con un dock para convertir tu smartphone en una PC, pero con Android claro está. El ROG Phone cuenta con un CPU Snapdragon 845, 8 GB de RAM, 128, 512 GB de almacenamiento, una batería de 4000 mAh y el diferenciador principal, una pantalla OLED 1080p de 6 pulgadas que soporta hasta 90 Hz o 90 cuadros por segundo. Así que el teléfono brinda una experiencia super fluida que no se puede mostrar en un video de YouTube, tienes que verlo con tus propios ojos. Ah, y no olvidemos el clásico logo RGB en la parte trasera. Aún no tenemos el precio final del ROG Phone, pero se espera en alrededor de mil dólares. Y por último en el número 1, Razer Phone 2. En este momento este es el rey de los teléfonos gamers, y el más reciente en ser anunciado, sobre todo por su pantalla 1440p de 120 Hz, que es posible gracias a que se sacrificó una pantalla OLED por una IPS. Como sea, este teléfono cuenta con un Snapdragon 845, 8 GB de RAM, hasta 512 GB de almacenamiento y una batería de 4000 mAh, y tienen lo que en mi opinión son las mejores bocinas que puedes encontrar en un smartphone hoy en día. Es una clara mejora sobre el modelo anterior, y puede ser tuyo por 800 dólares. Pero ahora queremos saber qué opinan ustedes de estos teléfonos. ¿Creen que realmente haya mercado para teléfonos gamers? ¿Cuál de estos te llama más la atención? Y si ya cuentas con uno de estos, dinos cuál ha sido tu experiencia hasta ahora. Recuerda que un pulgar arriba y compartirnos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo hacerlo, porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JB, pueden seguirme en Twitch como JLerror92. Nos vemos a la próxima, aquí mismo, en Gameranx.